Música Bueno aquí en Florida dentro del marco del mes de los niños y también como un preámbulo al día del idioma que se celebra el próximo sábado 23 de abril se viene adelantando el carnaval de la lectura En la casa de cultura de este municipio nos encontramos con una celebración bastante particular en la que el tradicional Sancho Panza salió de las páginas del Quijote de la Mancha para fomentar la lectura entre los niños así como los personajes de los cuentos de los hermanos grimes Queremos acercar a los niños de una manera muy didáctica, muy práctica a que lleguen a los libros de una manera distinta que se acerquen a los libros y les cojan ese amor, ese entusiasmo y disfruten de los libros de una manera diferente, animada Este carnaval de lectura está dando muy buenos resultados y para la muestra, un botón ¿Qué tal la capacidad de memoria de este niño de Florida? El rey lo gritó, entonces cuando él se enojó y se fue, cuando se encontró un caballo y cuando unos niños, veo unos pajaritos, unas hormigas, le dijeron que no pisara el coso, entonces lo pisaron En lo que resta de abril seguiré esta iniciativa alegrando y motivando la lectura entre los estudiantes de colegios y escuelas y a los mayores devolviéndolos a sus años de lectura que hoy tanto extrañan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!